Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de los gemelos Chris y Rafa. El día de hoy les hemos preparado esta rutina de baile y ejercicio para quemar calorías y fortalecer tu cuerpo. Además te pondremos a prueba sobre cuánto sabes de la película Encanto. Podrás responder correctamente las preguntas mientras te ejercitas. ¡Perfecto! Estas son las instrucciones. Te aparecerán dos personajes de la película. Elige el que más te guste y realice el ejercicio baile durante el tiempo establecido. Al final del ejercicio te haremos una pregunta y te daremos tres respuestas. Elige la que creas que sea correcta y si aciertas anótate un punto. Déjanos en los comentarios cuántas preguntas adivinaste. Y no olvides darle manita arriba al video. Sabes que nos apoyas mucho si así lo haces. Y si es la primera vez que nos visitas te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ¡comenzamos! Elige a tu personaje favorito, Antonio o Mirabel. ¡Suscríbete! 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 Llegó la hora de saber cuántos aves de encanto ¿Cuál es el apellido de la familia? Opción A, González Opción B, Madrigal Opción C, López La respuesta correcta es B, Madrigal Es momento de elegir a Dolores o a Bruno Música 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 Continuamos jugando, pregunta número 2 ¿Cuáles son los poderes de Dolores y Bruno? Opción A, Audición Mejorada y Clarividente Opción B, Superfuerza y Cambia de Forma Opción C, Cante Hermoso y Baile Excelente Música Si seleccionaste la opción A, estás en lo correcto Audición Mejorada y Clarividente Música Es momento de elegir a Isabela o Camilo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es Isabela, tiene 21 años. Llegó la hora de elegir a Luisa Madrigal o a Pelén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pregunta número 4. ¿Quién se encarga de todo el trabajo pesado del pueblo? Construir viviendas y arreglar estructuras. Opción A. Mirabel. Opción B. Agustín. Opción C. Luisa. Si elegiste la opción C es Luisa. ¡Es muy poderosa! Es momento de elegir a Julieta o a Agustín. ¡Gracias! 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 Continuamos jugando. Pregunta número 5. ¿Cuántas personas viven en la casa Madrigal? Opción A. Opción A. Opción B. Opción B. Opción C. Opción C. ¿Cuál es tu respuesta? Es correcto. Es la opción B. 12 personas viven en la casa Madrigal. Elige a Pepa o a la abuela Alma. O en el punto de la casa Madrigal. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Veamos si esta pregunta te la sabes ¿Qué poder tiene Pepa Madrigal? Opción A, Admoquinesis Opción B, Cambiar la hora Opción C, Vidente Si elegiste la opción A, Admoquinesis, estás en lo correcto Admoquinesis es la habilidad de controlar el clima con la mente Dije que vestido te gusta más El de Dolores o Mirabel Admoquinesis es la habilidad de controlar el clima con la mente Toma un respiro y responde la pregunta número 7 ¿Quién es el primero en ver las grietas de la casa? Opción A, Luisa Opción B, Mirabel Opción C, Dolores Es correcto, Mirabel es la primera en ver las grietas de la casa ¿Qué animal te gustaría tener más? ¿Un tucán o un leopardo? Opción B, Mirabel es la primera en ver las grietas de la casa Opción B, Mirabel es la primera en ver las grietas de la casa Opción B, Mirabel es la primera en ver las grietas de la casa con cuáles animales vivía bruno opción a tucanes opción b leopardos opción c ratas es correcto opción c bruno vivía con ratas mientras realizas el ejercicio contesta la siguiente pregunta de quién son estos aretes mirabel o isabela vamos estás al final ah ah ¡Suscríbete al canal! Estos aretes Si aciertas recibirás un corazón de recompensa Si te gustó el video dale manita arriba Sabes que nos apoyas mucho si así lo haces Y si es la primera vez que nos visitas te invitamos a que te suscribas al canal Actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!